No creo que se oiga, eh. No se oye. Bueno, ya se oye. Buenas noches a los compañeros alcohólicos. Y si hay alguna persona que no tiene el problema del alcoholismo, también buenas noches. Mi nombre es Félix y soy un alcohólico. Gracias, Félix. Bien, antes que nada, les quiero agradecer a los compañeros que organizaron este evento, que me hayan invitado a participar en este evento. Aunque fue, este, pues fue de improviso, ¿no? Porque realmente no sabía, este, si iba a participar. Como dicen en algunas partes, no me preparé. Esto es precisamente para justificar a veces el, pues, lo güey, a veces que es uno, ¿no? Porque, pues, la mayoría de los alcohólicos sí le hallamos a, este, a justificarnos. Inclusive, este, para poder, pues, para poder participar y que un compañero esté programado y que algunos compañero, pues, pues, a lo mejor están esperando o lo esperaron a ese compañero. Yo no lo conozco a este compañero que está, o sea, que lo programaron. Bueno, si hubiera yo preguntado si ese compañero sabe mucho o le haya bien a lo que es doble A, o sea, a lo mejor hasta me, me hago, este, me achico, ¿sí? Y, pues, inclusive también el, también los participantes, quiere decir mucho, ¿no? Porque, pues, los temas, o el tema precisamente es de, ¿cuál es el tema? Ah, la verdadera libertad del, de la espiritualidad. Ahorita estaba participando el, un pastor que le haya precisamente a, 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 a estas cuestiones, ¿no? Pero, eh, si yo me doy, o sea, si yo, eh, pues, me doy cuenta de por qué este tema. Primero, hay que saber qué es el alcoholismo. Porque si no sabemos lo que es el alcoholismo, pues, no vamos a poder discernir de qué se trata esto. Porque, eh, este tema, como dicen algunos compañeros, la cuestión espiritual, la deben de, de, de hablar gente que sabe de espiritualidad. Pero, eh, la práctica de la espiritualidad es muy diferente a que sepan un chingo y la otra es de que se practique el programa. Porque el alcoholismo, yo les decía, ¿qué es el alcoholismo? Dice que el alcoholismo es una enfermedad trifásica, que es física, es mental y es espiritual. El ser humano también está, eh, o sea, eh, es, eh, es, este, eh, es físico, es mental y es espiritual. O sea, es igual la enfermedad del alcoholismo. Son tres cosas, por eso dice en el, en la, en la literatura que la enfermedad es trifásica. Son tres cosas en una o en un ser humano. Y si hablamos precisamente de lo que es, eh, el, lo físico, ¿cómo llegamos a Alcohólicos Anónimos? O ¿cómo llegué? Porque, eh, yo llegué a los 28 años, casi 29, y físicamente, fíjense que no estaba yo tan madreado. O sea, ahí pasé, no hay enfermedad, no tuve cirrosis, no tuve, este, delirium tremens, que estuviera yo así tirado en un hospital, no tuve eso. Entonces, eh, lo físico se pasó muy rápido. A los pocos, eh, días, yo llegué tres días, este, eh, después de haber, eh, de haber estado borracho, pedo, como decimos, y, este, y ya no, vamos a decir, los estragos, ya no, este, ya no los sentía, pues te decía, con 29 años de edad, y que además, eh, pues, no tragué alcohol, como algunos compañeros que se atascaron. Entonces, eh, pues, no llegué así. Eh, entonces, lo que se refiere a lo físico, dije, bueno, está bien, ¿no? No hay ningún problema. Y para los jóvenes, precisamente, que llegan a los 20 o a los 22 años, que no se les ven ni madres de, vamos a decir, la enfermedad, ¿qué están haciendo aquí? Eso es lo que creemos. Pero, si estamos hablando, precisamente, de la enfermedad, que es trifásica, eh, pues, hay que hablar de lo demás. Lo físico, ¿quién lo va, quién lo va, este, a, a curar? Es el doctor. Pero lo mental, ¿quién cura las cosas de la mente? Si dicen que mente es psiqui, psicólogos, son los que curan los problemas o la enfermedad de la mente. ¿Un psicólogo o un psiquiatra? Son dos cosas, son dos, pero lo importante ahora es lo espiritual. ¿Quién cura o quién trata las cosas espirituales? Si nosotros tuviéramos lana, a lo mejor fuéramos millonarios o algo, contrataríamos a un sacerdote, a un pastor, como ahorita acabo de hablar, o a este, o a un, este, pues, a alguien religioso, un sacerdote. Ese es el que trata, precisamente, la espiritualidad. Pero el programa nos da la oportunidad de que una persona se recupere a través del programa de los doce pasos de recuperación, porque, precisamente, lo que yo he leído, lo que acabo de escuchar, precisamente, que el programa de Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual. Eso lo sabemos la mayoría. Pero, ¿cómo vamos a poder, pues, recuperarnos de las cosas espirituales? ¿O por qué decimos que estamos enfermos espiritualmente? Entonces, cuando alguien llega a Alcohólicos Anónimos y que, pues, se da uno cuenta que no, vamos a decir, que físicamente no está mal, que psicológicamente a lo mejor está bien, pues, decimos, bueno, ¿y este güey de qué está enfermo? Ya está bien, no tiene ningún problema. Si la gente lo ve y entra a un grupo de Alcohólicos Anónimos y le dice, oiga, señor, o joven, lo que sea, ¿qué está haciendo allá con estos locos? Usted no se ve mal. Físicamente se ve bien, trabaja, viste bien, está guapo, tiene mujeres. ¿Qué está haciendo aquí? Pero cuando llegamos, yo principalmente, llegué a Alcohólicos Anónimos y decimos, si es una enfermedad, o sea, que si yo estaba enfermo, no de lo físico, ni lo mental, ni la chingada, espiritualmente yo llegué, no voy a decir que muerto. Pero sí llegué enfermo. ¿Por qué me doy cuenta de que yo estaba enfermo espiritualmente? Porque cuando una persona está mal espiritualmente, no puede comunicarse con la gente, tiene miedo, le da pena hablar delante de la gente. Yo estaba así. Yo no tenía, vamos a decir, yo no me podía comunicar con la gente. Entonces, eso quiere decir que espiritualmente yo estaba mal. por eso el programa, les decía yo, que es para, lo dice precisamente uno de los conceptos, o sea, de los tres legados, que es el primero, porque lo primero que vamos a hacer es la recuperación. Y luego, luego habla precisamente de las cosas que vamos a hacer. Desde el primer paso dice que aceptemos nuestro, que aceptamos que somos alcohólicos y que somos ingobernables. Y quien es alcohólico va a tener que depender de un programa, porque dice que precisamente se lo dijeron a Bill. Cuando empezó, cuando él le pasaron el mensaje, que ya había una persona con un chingo de lana, un rico, y había ido con un señor psiquiatra famosísimo, Carlos Gustavo Yuno. Se fue a tratar ese señor, pero dice una persona con mucho dinero. Y Bill también ya había hablado con un señor, un doctor chingón también, que fue el doctor Silward. Y los dos coincidieron en que no había remedio, no había curación para la enfermedad, para el alcoholismo en ese tiempo. Y dijeron que solamente, pues, algo diferente, porque ellos ya habían tratado, ya lo habían curado, ya se veían bien. Ya habían tratado las cosas mentales, ya habían hablado de un chingo de más. Y esas gentes ya estaban bien, supuestamente, y volvieron a tragar alcohol. Entonces, tuvo un, vamos a decir, un encuentro con ese señor que yo les estoy hablando, pero para un trato, vamos a decir, de estas personas como el doctor Silward y el doctor Carlos Gustavo Yuno, unas eminencias. ¿Ustedes creen que un pinche alcohólico de nosotros va a ir con un médico a tratarse? ¿Cuánto cobrarían por una consulta esos señores? ¿Ustedes creen que un alcohólico así mexicano va a tratarse con un doctor? Y ese doctor, precisamente, fue el que dijo que ya no tenía remedio, que él fue a empezar, él empezó a darse cuenta que los alcohólicos físicamente teníamos algo en el cuerpo, una alergia física, que eso hace que volvamos a… que en el momento en que empezamos a tomar alcohol se despierta una compulsión por seguir bebiendo. Ese es un alcohólico, eso es precisamente lo que nosotros conocemos como el puente de comprensión, lo que nos une en alcohólicos anónimos. Pero si no hay remedio, ¿qué puede haber? No hay remedio en este mundo, no se ha descubierto ninguna medicina. Por eso muchos compañeros que vuelven a beber, que no leen, que no preguntan qué es el alcoholismo, vuelven a tragar alcohol porque piensan que a lo mejor en esta ocasión sí se van a volver bebedores sociales o drogadictos sociales. ¿Por qué? Porque yo pienso… Yo no les puedo decir que ignorantes, no, yo puedo decir que son muy pendejos, la verdad. Porque ¿cómo es posible que con estas referencias, que con esto que se les está diciendo, vuelvan a tragar alcohol y que no se den cuenta? El primer paso lo dice, si usted no cree que es alcohólico, haga la prueba, tómese tres, cuatro y regrese. Y la mayoría no, vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque aquí esas gentes quieren algo que cure el alcoholismo. Al término de esta junta, o mi exposición, yo les voy a vender unas pastillitas para dejar de beber. O sea, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el programa no les funciona, pero estas pastillitas les va a costar una séptima, desde luego, no van a decir padrino. Las trae mi ahijado, él las tiene guardadas. Entonces, para los compañeros que no quieran asistir a AA, ahí están. ¿Qué es lo que nos va a recuperar? ¿Qué es lo que nos va a recuperar? Si estamos hablando precisamente de que los pasos son 100% espirituales, pues vamos a tener que practicarlo, porque dice, desde el primer paso, dice que para que Dios nos va a quitar la obsesión por beber, que es la providencia, un acto de la providencia. Eso es lo único que puede existir. No hay una medicina física a no ser que hoy pues se rompa el tabú. ¿No? Entonces, pues les decía yo que es 100% espiritual. El segundo paso habla precisamente de que pues tenemos que tener fe. Hay que tener fe para que pues Dios pueda este, pues yo, yo sí, yo no soy pastor, pero tenemos que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la literatura habla precisamente de este, el segundo paso habla de fe. Que hay que creer, como dicen el segundo paso, cree en los que están dejando de beber. Si no tienes Dios, cree en ellos, cree en una silla, cree en eso. No es necesario, como lo decimos, como lo decían hace rato. En algo superior a ti, que no habla de precisamente de un, de Dios, sino de un poder superior. Algunos compañeros dicen, habla precisamente de agnósticos, habla de ateos, y algunos güeyes dicen que son agnósticos, pinches güeyes que vienen de la pulcata, son agnósticos. agnósticos, es una persona que ha leído un chingo, que son científicos, un pinche borracho, asqueroso, va a ser agnóstico. No, Padrino, yo soy ateo, verdad de Dios. Ay, gente, cómo, fíjense, la manera de hablar, soy ateo, verdad de Dios. Digo, no, hombre, si son alcohólicos, me caen de mal. ¿Cómo es posible que, 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 que hablen de esa manera? No sé, porque estoy, bueno, estoy hablando de esto, porque la mayoría ni lee. O sea, habla de tradiciones, habla de cómo llegó Bill y la chingada, pero realmente el programa de recuperación casi nadie habla. Así como le dijeron a Bill cuando empezó a hablar de las tradiciones y le empezaron a decir, Bill, ya nos tienes hasta la madre de hablar que de cómo, cuánto le pagan al barrendero de la oficina central, háganme favor. ¿Ses creen que eso le va a servir a un compañero nuevo? Como le dijeron a Bill, Bill, háblanos mejor de, pues, en dónde escondían los pomos. o como dicen aquí en México, mejor dinos cuando te empinaban. Eso es lo que debes de hablar, no lo dicen así. Entonces, pues, les decía yo que para ir a hablar precisamente del tercer paso que dice que decidimos poner nuestra vida y nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo entiende. ¿Por qué? Pues porque la mayoría pues tiene dependencias de la gente. Aquí es precisamente de cuando se tiene que hablar de lo que es el apadrinamiento. Yo les decía ayer en la Junta que la gente que se está recuperando no es porque su padrino sea el todopoderoso o porque sea muy chingón el compañero. Si se está recuperando una persona es porque está practicando el programa. Nada más. Porque precisamente el doceavo paso habla de que después de haber practicado los pasos vamos a tener que vamos a a tener un despertar espiritual como práctica de los principios y vamos a aplicarlo en todos en todos los aspectos tanto en Alcohólicos Anónimos como allá afuera vamos a practicar o sea después de de tener un despertar espiritual y algunos dicen que el despertar espiritual es el equilibrio emocional porque un compañero que ya tiene que ya practicó los pasos ya ha tenido un cambio radical radical en su vida ya tiene pues que entender a los demás ya tiene que hacer sentir a la gente sin necesidad de estar hablando hoy hoy he escuchado pues diferentes experiencias casi nadie habló precisamente de ellos la mayoría puras mentadas y eso es lo que les gusta a la gente que los vengan a dice un compañero a cagotear y todavía les pagan por eso entonces entonces a mí que me paguen también ¿cuánto puedo cobrar? pues ahorita necesito una séptima ¿no? a ver si la pero la verdad cuando se hace por ahora sí que por dinero no funciona no funciona simplemente la literatura es muy clara el doceavo paso es claro tenemos que darlo dar lo que hemos recibido sin por amor porque lo hemos recibido gratis entonces tenemos que que practicar el programa y se da cuenta la gente cuando alguien tiene programa cuando él hace sentir a la gente que sí está hablando con la verdad porque no podemos engañarlos ¿qué me cuesta? ¿qué gano? pues yo me bajaría de la chingada si hablo si hablo cosas que no son o que voy a decir que en mi familia estoy a toda madre que gracias a mí yo tengo un hijo que es ingeniero civil con eso me voy eso no es una pinche catarsis eso es una pinche parada de fundillo ¿sí o no? bueno qué estás haciendo aquí padrino mejor regálanos algo de ti ¿por qué? porque para eso está la televisión estamos haciendo hay un programa de los triunfadores hay un programa que practican allá afuera que es el Club de Leones si son mujeres que se vayan al Club de Leones son leonas y ahí no admiten gente que está jodida así como yo ahí el único requisito para pertenecer al Club de Leones es ser profesionista o mínimo ser un comerciante en auge ¿quién puede caber allá? ¿Paco? pero él apenas está empezando todavía no está declarado así ¿no? o Daniel también es un es un triunfador ya no deberían de estar aquí en Alcohólicos Anónimos ya deberían de estar así como yo escuchaba eso es lo que eso es precisamente lo que hacen en el Club de Leones señores hoy me gané tanto de billete hoy mi familia está en Europa yo estoy por irme a a Miami eso es precisamente lo que han pero en Alcohólicos Anónimos decir hacer una catarsis porque es parte precisamente del programa eso es precisamente lo que le dijeron a Bill ¿sabes qué? para que tú te puedas recuperar tienes que saber que eres alcohólico así le dijeron que vayas así estaba tienes que ir a reparar daños imagínese una persona que chupó ¿qué? 30 años Bill que haya reparado los daños en un día no también son chingaderas lo que ponen ahí y que dejó de beber automáticamente porque hizo eso confesar sus pecados ante pues ante otra gente y lo hizo igual el doctor aquí en Alcohólicos Anónimos los mexicanos al cuánto tiempo vamos a se ha hecho un cuarto paso yo no voy de acuerdo en los que dicen los cuartopaseros que dicen que los que vuelven a beber luego luego al mes o a los dos meses dicen ahorita que está calientito nos los vamos a llevar no mames ¿cómo ahorita que está calientito? pues si está si tiene dos meses está trastornado mentalmente todavía ¿qué va a saber de un pinche inventario si habla precisamente el cuarto paso que dice hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos eso es minucioso quiere decir una mamadita pues discúlpenme que hable yo groserías pero hace rato no las groserías son como bendiciones yo no soy así no soy un santo pero pues sí entonces compañeros decía yo que para que alguien pueda dejar de beber tiene que tener un despertar espiritual tiene que hacerlo no es a huevo pero sí se tiene que hacer porque si no tiene que hacer su cuarto paso su quinto paso reparar daños hacer un décimo paso que dice que cuando que en nuestro diario vivir nos equivocamos tenemos un pinche error nos equivocamos y lo admitimos inmediatamente es otro inventario porque los los resentimientos no nada más son los de ayer los de los de antier también los resentimientos de hoy tienen que ser admitidos pero ya con la práctica también se tiene que hacer o sea ahorita que estaban hablando de la oración tenemos un paso que es el onceavo paso que dice precisamente de la oración que hay que pedirle a Dios para saber cuál es su voluntad de él ante nosotros o sea que hay que pedirle a Dios para saber cuál es la voluntad de Dios hacia mí eso es precisamente lo que tenemos que hacer o sea el programa está está completo y precisamente el programa no es de triunfos materiales el programa es 100% ya voy a bajar también no sé por qué me interrumpieron yo iba bien yo iba bien iba bien pero pues ni pedo no sé si me disturbieron las compañeras que están enseñando la pierna no pero es que es necesario están jovencitas que pueden es lo mejor que tienen pues ni estoy diciéndoles nada es lo mejor que tienen pero para entender precisamente lo que es el espiritual está fácil está fácil porque todos tenemos o sea mientras no estemos muertos tenemos que tenemos que que saber que espiritualmente vivimos porque fíjense Sócrates era un filósofo que le hallaba a madres y una vez le preguntaron maestro ¿qué es la muerte? y mucha gente dice bueno pues ¿qué es la muerte? mucha gente ni yo podría decir bueno pues chingado yo no me he muerto ¿cómo voy a saber? pero él dijo la muerte es la es la separación del cuerpo con la con el alma es la separación porque si estamos hablando que físicamente tenemos tres cosas el espíritu no se ve por eso cuando alguien se muere se va a separar su espíritu va a andar si es alcohólico va a andar con Bill W no va a hablar no va a irse con Satanás antes tiene que pasar con Bill W para que él le diga oye ¿qué hiciste con mi programa hijo de tu pinche madre? andabas cobrando por pasarles el mensaje a los alcohólicos hiciste un grupo a donde lucraste con la enfermedad de la gente es lo que le va a decir es lo que les va a decir Bill pero si yo lo he hecho gratuitamente le voy a decir ¿sabes qué Bill? yo a mi capacidad a mi capacidad pude ayudar a estos güeyes ¿sí o no? porque también tenemos también la gente tenemos seguidores los que ya hemos practicado un programa tenemos hay gente que va atrás y que le vamos a ayudar aquí hay gente que ha ido a la a la iglesia pero no puede practicar lo digo bueno puta madre ¿por qué? es que son dos cosas son dos cosas el que practica la religión no va a poder practicar el programa alcohólicos anónimos aparte de que es de que tiene el legado de la recuperación también tiene el legado de las tradiciones de la unidad y una de ellas la quinta tradición dice que tenemos que pasar el mensaje a la gente que está sufriendo no le vas a hablar de Diosito para hablar de Diosito solamente el pastor que habló nosotros ¿cómo nos vamos a identificar? casi casi diciendo ya déjate de mamadas cochices porque lo dice bien lo dice bien la quinta tradición más vale que hagas una cosa bien hecha y no diez zapatero a tus zapatos lo dice ¿por qué creen que Dios o sea por qué el programa por qué Dios le dio el vamos a decir el no el poder sino la oportunidad en un en un pinche borracho que nunca habían podido pues nunca habían podido recuperar a un alcohólico ¿por qué se lo dio a un alcohólico? porque nosotros los que somos alcohólicos podemos transmitirle el mensaje a la a la gente Dios nos dio por algo eso por eso le estoy diciendo a cochices no mames pues allá a lo mejor hay buenos fundillos o la chingada ¿no? digo ¿no? porque pues si es lujurioso entonces puede ser que por eso le guste no es tanto que que Diosito y que la chingada no Diosito la pistola entonces gracias cochices por servirme servirme como vamos a decir como como ejemplo no es que yo no yo tengo una inspiración divina con cochices porque es el prototipo precisamente de de la enfermedad entonces digo bueno pues está bien también yo le hallo a esas madres entonces pues no sé ya para para bajarme que yo yo pedí yo pedí precisamente que pasara porque tengo un compromiso yo tengo que recibir una mercancía eran las nueve ya ya a ver si me esperan todavía no es por otra cosa porque yo estoy jodido o sea si yo estuviera así fuera un comerciante en auge la chingada no yo vengo aquí porque los compañeros que son organizadores pues si no son mis amigos pues los conozco son amigos de Paco Paco me trajo a mí entonces el cochiz no sé con quién haya venido pero pues no yo ahorita que estaba escuchando al pastor le dije no hombre pues ah cochiz está como en su mero pinche elemento madre pues está todísima madre imagínense nada más que pues que se hablara de otra cosa yo pues la verdad pienso pienso que esto que yo les estoy hablando es real que esto que yo les estoy hablando no lo voy a decir ya vamos a decir porque no puedo hablar de todos los pasos porque no hay no hay tiempo y además la gente está muy cansada pinche putiza que les pusieron los compañeros ¿en qué le puede servir a un compañero que hablen de tantos triunfos nomás para causar envidia ¿sí o no? porque si yo fuera sacerdote y que dijeran que se están confesando porque en la tribuna vamos a hacer es parte de los conceptos básicos una catarsis para poder alivianarse es una confesión de los pecados como decían y eso Cochis lo sabe bien no andarse adornando que vive hasta hacer la chingada ese ya es promoción no mamen eso ya van a decir los compañeros a ver vamos a conocer a ese señor y más si las mujeres son lujuriosas entonces ya hasta me apendejé que estaba en qué entonces les decía yo que esto tiene que ser tiene que ser pues un la catarsis es una confesión porque yo les decía la otra vez yo he apadrinado a gente que y se los he dicho hace poco se apadrinó un compañero con lana yo también también con lana y que andaba fondeando porque primero me dijo que tenía un disturbio luego dos y luego tres a chingar le digo ¿sabes qué? ¿sabes qué ahijado? te voy a platicar un este el cuento de un padrecito entonces le dije ¿sabes qué? que había una persona que se fue con el padrecito a confesar y que le dijo acúseme padre porque pues me dejé caer a una a una señora y soy casado dice no hijo mío tienes que ir a rezar diez aves marías ahí en la iglesia entonces sí y vuelve a regresar y le dice padrecito acúseme que pues también me cogía una vecina no dice ¿sabes qué? que no vas a tener que ir a rezar veinte aves marías y entonces regresa y vuelve a decir acúseme padre que me cogía mi cuñada no no mames dice ¿sabes qué hijo? ¿te vienes a confesar o te vienes a parar el culo? pues es que pues si nosotros vamos a decir que si tenemos un problema así como yo escuchaba que tienen son triunfadores qué madres están haciendo acá yo si fuera mi ahijado o ahijada pues yo le diría bueno tienes un chingo de lana pues vamos a hacer un grupo chingón que no se cobre porque vamos a hacer un grupo donde se cobre ¿qué caso tiene? hay que dar lo que tan bondadosamente se nos ha dado algunas gentes lo decía mi padrino Carmelo Dios nos ha dado más pues vamos a dar más si una gente que le ha que le ha que le va bien y no abloja pues que chingue a su madre ¿no? o no que no se haga pendejo no pues para adornarse no y me entiende más una gente porque la mayoría de nosotros está jodida pero Dios nos da de comer como dice la Biblia si los pajaritos que no trabajan que no ciegan el trigo y nada Dios les da de comer ahora que nosotros somos hijos de él atásquense trabajamos y no nos va bien a nivel cochice unas putizas que se da y luego no tiene séptima también es un pecado trabajar mucho es un pecado trabajar mucho nada más lo que Dios dice bueno lo que en el aquí en la tierra ocho horas y bien comido porque si no ya no vas a poder coger bien bueno no sé si se digan groserías bueno ya los dije no pero pues ni pedo discúlpenme entonces yo no quería hablar así pero tengo que ser igual que los demás y no me salgo de él entonces compañeros ya para finalizar y me tengo que ir voy a dejar a mi compañero este mandino es mi ahijado fue mi ahijado no, nada más que pues no voy a decir que lo abandoné sino que pues se fue para otro lado el solo y apenas está resurgiendo pero es un buen compañero algunos compañeros dicen ¿cómo es posible que pues que llames a ese compañero le digo no pues es igual es como el hijo prodio que tuvo todo y que después anduvo este anduvo sin lana se chingó todo el billete y ya andaba comiendo basura de los perros o de los puercos bueno pues a lo mejor así fue no tanto no pero sí, sí, sí o sea me estoy refiriendo en el programa porque con años vamos a decir con años y que no tengamos una trayectoria buena pues tarde o temprano se va a beber ¿por qué les estoy diciendo esto? porque una persona que permanece seco no se va a ventar 20 o 30 años no va o sea tenemos que practicar el programa porque de lo contrario pues nos vamos a aburrir la gente no va a decir bueno y por qué vuelven a beber los compañeros que tienen años pues porque no asisten a las juntas por culeros en segundo lugar pues claro es obvio ¿no? una persona que está practicando el programa no va a beber y además emocionalmente como yo les decía ya tuvo un despertar espiritual pues va lo va lo va a ver la gente se va la persona que le hable pues no 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 va a tener la pinche cara así de amargado ¿no? yo sí la tengo pero es porque es una pinche máscara pero pero en la realidad pues no soy tan malo hay un chingo de gente que señoras que le dicen a mi esposa no dice usted tiene un un excelente esposo nunca se enoja porque afuera ni me encabrón yo hablo con las mujeres y las hago reír y no les estoy pidiendo el culo simplemente que las hago reír ¿por qué? porque además ¿cómo voy a mi edad? ¿cómo voy a pensar cosas que no puedo hacer? a ver no puedo hacer ahora voy a cambiar las ¿cómo se llama? voy a cambiar los lo que decía Jesucristo venid que deja que se acerquen los niños a mí decía ahora yo lo voy a cambiar dejar que las mujeres se acerquen a mí porque yo ya no les puedo hacer nada eso sería sería todo de amas pero ¿cómo crees que voy a yo no yo no puedo hacer este vamos a decir ya está me están me están me estoy poniendo rojo no mames ya me voy a bajar para no decir para no decir tantas mamadas porque también le hallo sí sí le hallo para eso pero no 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 y eso lo hubiéramos hecho desde antes que había más público ahorita pues digo se van a ir bien los compañeros que aguantaron pero esto hubieran esto lo hubiera podido hablar antes y la gente se iría bien no no tan pedurreada como dicen ya la gente pero pues por algo es compañeros ¿cuánto me tardé? no es que es que se intoleran la gente ya está cansada ese es el pinche pedo de luego y yo casi como soy casi siempre el de más tiempo pues siempre es así y además ustedes esperaban a ese señor yo no lo conozco yo no lo conozco pero pues yo soy yo soy yo y nadie más entonces yo no puedo imitar a la gente yo tengo una personalidad y así voy a ser entonces compañeros yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar y pues en otra ocasión tendremos más tiempo porque si puedo aguantar hora y media pero ya son chingaderos entonces ya los compañeros les agradezco su tolerancia y feliz 24 días gracias antes de pasar al compañero que me entregar el reconocimiento le dije darle las gracias por permitirme coordinar a Padre Daniel al equipo de una nueva vida la gran calidad y sobre todo para mí Padre no feliz es un honor haberme coordinado también crea filas de lleno perfecto es que Dios nos dijo para mí es un honor porque si es un honor Padre no él decía otra vez en mi grupo yo nada más vine a ver quién era el familiar de Teo soy el hijo de Teo por año de mi padre para mí es un honor para mí ha sido un agasado espiritual agradeciéndole a mi amigo Paco D que también nos conocemos desde la noventud es un agradecimiento Padre Daniel por esta oportunidad que me das Padre Chapito te agradezco que me dejaste en tu lugar todo Dios no se equivoca y antes de pasar al compañero Fernando E. yo les pido un aplauso grande para que Padre no queda desde el inicio y para los organizadores por favor Dios los bendiga ahora sí le pido al compañero Fernando E. para que entregue el reconocimiento y recibamos nuestro nombre de aplauso compañeros compañeros buenas noches soy Fernando E. soy drogadicto agradeciéndoles por estar aquí el día de hoy en el aniversario luctuoso de Bill W y le damos las gracias al padrino por haber asistido al día de hoy a compartirnos sus experiencias gracias compañeros esta junta va a continuar yo les pido que los hagan en honor y recibámoslo con mucho el aplauso al compañero Rodolfo Lava así con un fuerte aplauso gracias 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 compañero compañero buenas noches mi nombre es Rodolfo y soy alcohólico ya iba a decir buenos días pero todavía no son las 12 y nos vamos a aguantar hasta las 12 es una junta maratónica como las que se estilan en 24 horas ya extrañaba yo esto siempre de hora y media de tres horas de cuatro ni a pan ni a pan el verdadero alcohólico no se rinde ni tampoco agradece participa es parte del show de doble A se aprende y también se tiene que compartir lo aprendido y me doy cuenta compañeros que los últimos serán los primeros y no es mamada dice aquí clarita la tradición el anonimato es la base espiritual de todas las tradiciones no de una de todas recordando siempre anteponer los principios a las personas y cuáles son los principios no los de locura no los de ja 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 je 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 ya te divertiste en la cantina ya reíste a mandíbula batiente cuando vas a tomar tu vida en serio dice ahí también la literatura porque estoy basando en ella si que seguimos siendo niños y por ahí hay las frases hay que sacar al niño que traigo adentro que mamadas y les hablo así porque es el lenguaje de 24 horas pero también aprendí el de hora y media que es el de amor y servicio y no necesita uno andar lavando baños eso no es alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos en la sala de recuperación lo demás es otra cosa pero no ha quedado claro alcohólicos anónimos es donde están los principios un círculo y un triángulo ese es alcohólicos anónimos y en los baños de los anexos yo no he visto esto yo no he visto cuenta de muchas cosas que ignoré por estar en la baba por estar cachando lo que me gustaba de niño el chiste tengo un chiste que me aprendí a los seis años y todavía lo recuerdo pero no me acuerdo de las clases de inglés de la secundaria ni de la prepa ni lo que venía más allá y eso de eso habla el anonimato yo soy anónimo pero no entre los anónimos compañeros por ahí hablan si no quieres que te diga nada no hagas nada no pienses nada no digas nada y no serás nada esa es una frase de un compañero de hora y media y me doy cuenta que me sirve de que lado me inclino de que lado me voy y la tradición es clarita el anonimato es sacrificio a mis deseos personales desde la primera tradición me lo dice clarito acallar tus deseos personales para el bienestar común y es la agrupación precisamente el segundo la segunda tradición es clara y ejemplifica no te conviertas en viejo sangrante tienes que acallar tu deseo personal es de gobernar a los demás y decirles como es y por eso lo estoy ejemplificando con las tradiciones la base espiritual de nuestra anonimato son las tradiciones todas y sería largo enumerarlas propio campo la llava fue mi padrino adalberto mojardín la llava fue mi padrino gracias a dios que tuve la capacidad el tiempo de acercarme a gente que practicaba y platicaba porque es de dos si yo no platico como practico si no lo que voy a practicar que voy a emprender si no tengo una guía voy a ir a Toluca si por donde me voy quien sabe pero tu llégale y en vez de ir a Toluca voy de este lado a Cuernavaca ay es que me equivoqué si güey por el camino que utilizaste para ir es el mismo que vas a tardar en regresar para volver a empezar a donde vas fuiste al revés y la tercera tradición clarita es el blasfemo el güey que no quería saber ni más paloma de lo espiritual y quien lo aterrizó la Biblia en esos momentos en ese cuarto de hotel cuando él se sintió abandonado por todos porque los alcohólicos no querían un blasfemo y únicamente lo que hizo fue tocar la Biblia y no hablo más de eso jamás volvió a blasfemar y fue un buen alcohólico que no bebió murió sobrio eso es lo que me ejemplifica la literatura a mí porque son ejemplos los errores aquí están ya no se pueden cometer ni se deben cometer se habla del radio la televisión el cine las bancartas todo aquí lo habla ya lo hicieron los demás ah pues yo quiero vivir las tradiciones repetir lo malo porque es lo que más jala al alcohólico el relumbrón figurar y en un principio compañeros es lo normal por ahí los compañeros recuerdan cuando iban a la clavería gente con micrófonos a entrevistar a los alcohólicos a mí me tocó tenía ambiciones de poder sexo poder y dinero que anonimato ni que la chingada lo demás está toda madre decían ahorita estoy hablando el lenguaje de 24 horas es el que aprendí pero no me tragué la medicina hasta el día de hoy estoy tratando de gobernar mi mente dicen por ahí que no enferma lo que me coma porque eso lo voy y lo tiro al baño enferma lo que sale de la boca que es del corazón y de eso en ocasiones cuando estoy mal que anonimato ni que tradiciones ni que pasos ni que nada si mis deseos personales mis defectos de carácter porque no he hecho lo que decían ahorita un programa completo sigo despersonalizado sigo sin saber qué quiero y a dónde voy por eso la tradición es clarísima y yo la leo y no la entiendo no es que me hago pendejo dice por ahí si me hago el oxizo tengo lagunas mentales o sea ese tipo de jaladas ya la sé por eso ya no me río a lo pendejo como antes antes me reía de un viejito que se caía jaja qué pendejo pues qué idiota estúpido no te das cuenta que vas a llegar a eso no te das cuenta todavía en la baba todavía pensando que voy a ser joven toda la vida y que el mundo es mío como en esa actividad y la tradición compañeros es eso yo se las puedo leer se las puedo recitar la tengo de memoria aquí pero no se trata de eso mis experiencias personales querer ser terapeuta a los cuatro años y retar al grupo completito y decirles si yo si soy de adveras no soy inflado por los grupos si soy auténtico original irrepetible con objetivos pero dice por ahí una frase y aquí lo dice la literatura si busca primero el reino de Dios y todo te va a llegar por añaditura sin que lo busques ministro real mucha gente lo conoce y muchos no porque no me vieron llegar y es obvio que no voy a estar abriendo las heridas entre comillas si para que otros la vean de cerca solamente cuando hay nuevos cuando hay que pasar el mensaje cuando hay que ser auténtico y original y el anonimato compañeros es el sacrificio a mis deseos personales es todo lo que dicen las tradiciones no dicen más si y leo el encabezado y leo lo que aquí están las experiencias yo no necesito redactarles ni platicárselas aquí están por esa razón yo no me atrevo a estar ejemplificando porque hay detalles que se me escapan y luego te diverso el programa y lo hago a mi manera y lo abierto a mi manera y dicen que chingones si pero no es así compañeros desgraciadamente si se ha hecho de esto un circo y aquí lo dice clarita la tradición por eso lo digo primero queremos que nadie nos conozca porque somos anónimos y luego queremos que todo mundo se dé cuenta que existimos si cuando rockefeller invitó a bill w a la comida como rockefeller es un hombre famoso en estados unidos obviamente le dieron reconocimiento a alcohólicos anónimos a través de eso y se expandió en estados unidos el programa y alcohólicos anónimos empezó a crecer y se vio el peligro del anonimato por esa razón están las tradiciones compañeros si porque son la base espiritual de los grupos si no hay tradiciones no hay grupos y si no hay grupos el individuo no sobrevive y por eso las tradiciones tengo que cuidarme yo de mis actitudes en los grupos y allá afuera a callar ambiciones es tan fácil a mí me invitaron después de cuatro años a formar parte del gobierno en ese tiempo y ser parte del programa de alcohólicos anónimos venderles el programa con secretaría de salud a mis cuatro años terapeuta reconocido pero no daba clases me contrataban porque el alcohólico hábil de poder y de prestigio y de dinero absorbe de volada esto esto no es la gran cosa decía ahorita el pastor léanse la biblia son 66 libros yo los estoy leyendo llevo como 30 en 42 años pinche burro un libro por año me da vergüenza no saber más de lo que es tan sencillo lo espiritual que es precisamente las tradiciones no se trata no se trata de competir no se trata de combatir no se trata de censurar no se trata de prohibir se trata que alcohólicos anónimos se vea como lo que es como una sociedad de hombres en acción de hombres con ganas de vivir y no de beber porque eso era lo que tenía yo cuando no llegué alcohólicos anónimos ganas de beber en vez de ganas de vivir todo al revés lo decían ahorita y el segundo paso lo dice la bizarra filosofía de tu vida eso que tú viviste lo quieres seguir viviendo pero sin alcohol donde está el cambio de juicios y actitudes sigue siendo el mismo malandrín engañifas yo no me disfrazo compañeros este este desde que llegué alcohólicos anónimos es mi traje es mi uniforme de trabajo yo me dedico a vender libros desde hace 50 años y sigo en el mismo trabajo entonces pues había que estar presentable y ese era mi uniforme yo llegaba hacia el grupo y jamás me dijeron donde hubo palo encebado como veo que algunos compañeros que se visten para ir a un evento y ya los estamos charreando eso es tener poca madre ridiculizar a la gente y la tradición no me manda eso me manda respeto me manda unidad me manda fraternidad me manda amor me manda todo eso que yo desconocía en la actividad pero como lo sigo desconociendo pues no lo practico si no lo practico si y no son clases de moral tampoco dice ahí la literatura si con lo moral dejáramos de beber pues lo haríamos pero no se necesita el programa físico mental y espiritual eso estoy compuesto y hoy me doy cuenta compañeros que a través de estar en alcohólicos anónimos se aprende y se desaprende y yo no voy a estar recuperado jamás porque mis defectos siguen la enfermedad no se detiene y la enfermedad no es el alcohol compañeros son los defectos de carácter los que crecen y sin darme cuenta a veces abuso del poder abuso del tiempo que he estado en doble A abuso de mis compañeros nuevos abuso de mi inteligencia y a Dios lo dejo allá afuera como en la cantina como voy a entrar en la cantina Dios no puede entrar así de que te quedas y me esperas decían hace rato como mi sirviente y hoy compañeros eso se los comento y se los paso al costo porque hay cosas que no viví y tampoco les voy a mentir ¿sí? porque mi mente es este muy macabra también asesino de personalidades ¿sí? por ahí también la literatura es muy clara y dice cuando llegas se te perdona que señalen los defectos de todos porque así estás acostumbrado pero vas a terminar ¿sí? por delatar los propios y ves la paja en el ojo ajeno y no la viga que traes cargando esas días hablan las tradiciones pero hay que leerlas y no hay que darle la vuelta en el sentido de que no, pues eso no sirve ¿sí? sino para qué están escritas pues a Bill W le reclamaron una ocasión cuando precisamente del blasfemo lo querían echar de la agrupación ¿sí? y él se respaldó cuando agarró el manojo de hojas que estaban escritas y les dijo que no lo podían correr porque ellos habían escrito eso con bases bases reales tradiciones ahí tuvieron que bajarle de volumen al ego a la ambición y al que les estorba y lo tuvieron que aceptar en contra de su voluntad entonces si yo ilustro las tradiciones es porque a mí me han ejemplificado a través de mi vivencia no se trata de copiar las tradiciones ni de recitar las dice por ahí tus propias experiencias y el renunciado lo acaban de leer y lo leemos cada noche hombres y mujeres que compartimos mutuas experiencias propias para poder entender lo que es un programa de vida y eso compañeros lo ha dado el tiempo y los buenos compañeros que ya no están por eso los nombré hace un rato algunos de ellos dejaron una enseñanza dejaron una trayectoria dejaron una escuela y dejaron su vida al servicio de los demás que somos los que seguimos y es lo que decían hace rato en la tarde una cadena más bien yo digo un círculo llega el nuevo se forma y va dando vueltas y el círculo ahí está y el triángulo esa es parte importante compañeros yo no me preparo yo estaba tratando de memorizarme la doceava tradición y saben desde cuando me la estoy memorizando desde hace cuarenta años entonces no me estoy preparando ahorita me estoy preparando desde que llegué para poder dar lo mejor de mí por ahí algunos dicen danos lo mejor de ti que lo mejor de ti ah mi historial pues si tu puerco es historial todos lo traemos que bebiste que te caíste que le rompiste la madre a no sé quién que tranzaste a no sé cuál que sufri todos lo traemos compartir muchas experiencias fortaleza y esperanza ahí está todo tan sencillo tan chiquito si y yo sí ya para bajar yo no me agarro veinte ni treinta minutos más esa es falta de respeto compañeros yo llegué a las once de la mañana y no me he ido de ahí y no me he cansado puedo seguir pero yo sé que la mayoría tiene que llegar a casita y si no pues eso es bronca de cada quien yo cumplo con venir veinticuatro horas gracias 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 compañero doctor muchas experiencias regaladas en tribuna este compañeros espero que te dan la corte y nada este yo voy a a entrar a la compañera Claudia para que tenga un reconocimiento a un compañero que está cumpliendo su noveno aniversario compañeros ya me presenté ¿verdad? y bueno pues también darle las gracias al padrino Rodolfo Nava ¿verdad? por su valiosa participación y bueno pues ahorita lo decía él acertadamente ¿verdad? los últimos seremos los primeros ¿verdad? y los que tuvimos la oportunidad de escuchar lo último de este de este gran evento pues en lo personal ¿verdad? pues yo me siento agradecida de poder haber de poder haber estado aquí y bueno fíjense que yo tengo un servicio que me pone muy bien ¿verdad? me pone muy bien y les voy a decir ¿por qué? porque tuve la oportunidad ¿verdad? de hace nueve años entregar un reconocimiento a un compañero ¿verdad? en un evento como estos ¿verdad? su testimonio de primer año y le dije ahora te tienes que quedar porque si no nos van a dar en la madre a ti y a mí ¿verdad? porque se van a acordar de ti ¿verdad? porque en un evento como estos le fue entregado su testimonio de un año y bueno pues el día de hoy se le va a entregar su testimonio ¿verdad? bueno un reconocimiento por su noveno aniversario adelante Lalo Eduardo Loredo muchas gracias madrina ¿cómo digo las cosas como las como así gracias gracias y a continuación yo le cedo el paso a la compañera Yolanda para que entregue el reconocimiento al compañero Eduardo con agua y recibamoslo con un aplauso buenas noches compañeros mi nombre Yolanda M y soy una enferma en AA a mí a mí nada más me queda darle este reconocimiento al padrino Rodolfo Nava adelante gracias 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 y a continuación yo le quiero ceder el paso a mi padrino Daniel Oledo por favor compañeros buenas noches yo soy Daniel y también soy alcohólico y antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo por su esfuerzo y por todo y por estar aquí y también para hacerle entrega de su presente a la madrina Claudia y muchas gracias madrina por estar con nosotros gracias 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 Gracias. Dale paso y recibámonos con un aplauso al asesor Padrino Pedro. Adelante, Padrino. Gracias, buenas noches compañeros en AA, buenas noches gente no alcohólica, mi nombre es Pedro y yo también soy alcohólico y yo quiero darle gracias a Dios por un día más que me presta de vida y me da la oportunidad, la dicha y la fortuna de estar aquí con todos mis compañeros que se esforzaron para poder llevar a cabo este evento al Padrino Daniel y creo que se aprende demasiado, que es lo principal, lo primordial para un alcohólico así como yo. Bueno, agradecerle a las autoridades de aquí de Tlalepantla que nos hicieron favor de prestarnos aquí las instalaciones para poder llevar a cabo esto y gracias porque realmente es una alimentación espiritual de todo lo que se vive y seguimos prácticamente aprendiendo de todo ello, ¿no? Yo les agradezco por su tiempo, su esfuerzo que se hicieron, a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos, que más hubiese querido uno, ¿no? pero su gente tiene compromiso y tiene que llegar hoy en día a casa, ¿no? Pero de todas maneras los que estamos aquí, aprovechamos, no tratamos al menos, aprovechamos a lo máximo este evento. De mi parte yo les agradezco y les doy felices 24 horas. Gracias, compañeros, nuevamente yo soy Daniel y soy alcohólico y antes que nada quiero agradecer a Dios porque solo por hoy y desde que llegué a Alcohólicos Anónimos jamás he vuelto a beber y también gracias, Bill, por estos legados que nos ha dejado para que nosotros los alcohólicos nos vayamos recuperando. También quiero agradecer a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en este evento, a los participantes, a la madrina Claudia, a mi compañero Diego Bayón, que por motivos de salud no pudo estar con nosotros, esa fue la razón. Y también agradecer a cada uno de los organizadores de los grupos, porque sabemos que no fue fácil, pero creo que estamos concluyendo con esto. También a mi amigo Víctor, por estar siempre apoyando estos eventos. Padrino, muchas gracias por la buena voluntad, la verdad es que me impresiona mucho que desde temprano y aquí estamos de buena voluntad. A mi amigo Dani de Visión Colectiva, mi Dani, muchas gracias por apoyarnos y que tengan buen regreso, compañeros. Y así damos por clausurado el 51 aniversario luctuoso de Bill W. Que tengan buen regreso y muchas gracias. Gracias, gracias. A mí no me resta más que agradecer esta participación de parte de todos los que organizaron esto, principalmente por permitirme coordinar esta Junta con Paz. De alguna manera, yo le agradezco a Dios antes que nada y agradezco al equipo de Una Nueva Vida, la Gran Navidad, que le dará a todos. Y yo les pido un fuerte aplauso para todos nosotros. Gracias. Y vamos a darla por terminar la Junta Séptima y para finalizar con la oración de la Serenidad que a su letra dice Dios sucese de la Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Por favor, para cambiar las que se pueden ser unidad para sostener la existencia. ¡Háganse, señores, popular y humanidad! Vénganse, muchachos, para tomarnos la foto todos, por favor. Bueno, pues, el día de hoy estamos terminando esta participación. Gracias a todos los que tan amablemente siguen esta transmisión con nosotros. El día de hoy vamos a finalizar. Ya está, pues, dada la clausura. Esperemos que este 51 aniversario luctuoso de Bill W haya cubierto las expectativas. Felicidades al grupo, al comité Un Nuevo Camino, que prácticamente está el día de hoy festejando. Festejando y, pues, vamos a finalizar. Así es que, pues, con todos, con todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues, vamos a finalizar. A todos, mi estimado ahorita en ese orden, mi estimado Richard, también gracias por estar en la transmisión, mi estimado, pues, Raúl, y, pues, adelante. Adelante, pues, para despedir la transmisión. Buenas noches, pues, aquí, finalizando este, esta bonita experiencia, ¿no?, de todas estas personas que nos compartieron parte de su vida, de sus experiencias a mí, de mi parte, pues, me voy con un, con un buen sabor de boca, ¿no?, de todo lo que escuché, de todo lo que me regalaron esas personas. Y, pues, muchas gracias a Visión Colectiva, también, al padrino que nos invitó. Y, pues, muchas gracias y buenas noches. Bueno, más que nada agradecer aquí a, este, a Dani, por habernos, este, invitado aquí al compartimiento, al evento, de personas que ya son veteranas, que nos compartieron un poquito de su vida, de sus historias. Gracias, que me llevo un buen sabor de boca, igual como aquí mi compañero Richard. Me llevo muchas cosas. Agradecerles a ustedes, al público. De aquí, desde Visión Colectiva Radio, les damos muchísimas gracias por acompañarnos todo este día, toda esta noche, se les agradece. Y, Dani, muchísimas gracias por invitar, por la invitación. Padrino, Raúl, ¿algo que quiera decir? Pues, sí, gracias, gracias por esta, pues, esta maratónica, maratónica, este compartimiento, ¿no? O sea, porque, pues, desde las 12 hasta casi 12 horas, ¿no? 12 horas de esa locura, 12 horas de esas experiencias que te agarran y te dicen, pues, ya me llevo un gran sabor de boca, me llevo un gran sabor de boca con esa persona. De verdad que, al último, escuché a un hombre que vino, compartió 5 o 10 minutos, pero un gran señor, ¿eh? Un hombresazo que dije yo, no manches, o sea, me llevo muchas cosas, muchas cosas de agrado, ¿sí? Gracias, gracias a todo el público que nos ha acompañado, ¿no? También en la transmisión en vivo, ¿no? Sí, y, pues, sí, gracias, gracias y agradecer a ese Poder Superior que nos permitió estar aquí, ¿no, Daniel? Ok, adelante, mi estimado Isidoro. Ay, no queda otra cosa más que agradecerles a todas las personas que están con nosotros siguiendo la transmisión. Ya saben, lo mejor siempre por Visión Colectiva Radio. Hubo tantas experiencias que sería difícil para un momento dado ir analizando cada una en este momento. Tenemos que estarlas viendo poco a poco para poder discernir, ya que lo que todos nos regalaron en este día, como lo dijo el compañero Maratónica, pero muy buena experiencia para nosotros y más para los organizadores de este evento que fue fabuloso. Y yo les digo, amigos, que hasta la próxima y gracias por aceptarnos. Ok, bueno, pues, también igual está del otro lado, también mi estimada Elizabeth, ya despedirnos de la transmisión y, pues, esperemos que nos puedan seguir en las siguientes mismas. Sí, así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, esperamos que les haya agradado esta transmisión y, pues, les seguimos reiterando que todos los días hacemos bastantes transmisiones con personas que ustedes ya conocen. Ojalá sigan, nos regalen un like y que se suscriban. Gracias. Así es, amigos. Y, bueno, pues, gracias. Gracias el día de hoy. Estuvimos aquí en compañía y, pues, gracias a los organizadores, al buen... Estamos viendo a Daniel, que todavía está, pues, el día de hoy, pues, sirviendo y, pues, a ver si por ahí lo podemos jalar tantito. Estimado Dani, por acá el día de hoy, pues, ya despidiendo lo que es esta transmisión. Muchísimas gracias por el día de hoy tomarnos en cuenta y, pues, esperemos que, pues, este 51 aniversario, pues, haya sido del gusto y del agrado y, sobre todo, cumplir las expectativas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Dani, por todo el apoyo que siempre nos has brindado y, pues, primeramente, Dios, para el año siguiente, si Dios quiere, vamos a continuar, Padrino, con los eventos luctuosos de Bill W. Y, pues, obviamente, como todo, ¿no?, desde... Por ahí se nos salió un poquito de control, pero, pues, gracias a Dios, todo bien. La gente se fue contenta. Gracias a los compañeros que tuvieron el honor de estar con nosotros. La verdad es que también se fueron con un buen sabor de boca, Padrino. Así es. Pues, muchísimas gracias, Dani, y, pues, enhorabuena y esperemos que, pues, ahora sí que nos podamos seguir viendo en los diferentes eventos. Así será, mi querido Dani. Muchísimas gracias por todo. Gracias, amigos, y, pues, por allá también igual, gracias al compañero también igual. Pásale desde este lado para que despidamos de esta transmisión y, pues, ustedes son los que, pues, terminan aquí. Pues, más que nada agradecerles a todos, ¿no?, que hayan venido aquí al evento. Salió como Dios quiso y, de alguna manera, nos sentimos satisfechos del trabajo que estamos haciendo o el servicio más bien dentro de Alcohólicos Anónimos. Bien, también queremos agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo aquí en la transmisión en vivo y, pues, muchísimas gracias por estar siguiendo aquí a Visión Colectiva y así damos por clausurado el 51 aniversario luctuoso de Bill W. Muchas gracias y nos vemos en los próximos eventos. Gracias. Gracias. Gracias.